Hola y bienvenidos a los fans del viaje de un saludo y estamos aquí en Void Stranger continuando ¿Dónde lo dejamos? Tengo este cristal, que por cierto lo puedo coger ¿A qué podemos hacer esto? Podemos jugar un poco a cosas Oh mira, está el cristal como tal Vale, podemos jugar un poco, vamos a probar a ver cositas Oh, mira, si he quitado la vida me muero Vale, podemos Ojo, eh, esto me, bueno, el arbolito me tal Podemos intentar jugar Entonces, ¿qué puedo? Si me cojo las alas ya no vuelo Si me cojo la espada, pierdo la espada Si me cojo esto se jodía Vale, perfecto Vamos a probar qué cosas podemos hacer Porque puedo, por ejemplo, podemos ir al 0-0 Me tengo que suicidar seis veces Quedarme sin langostras, lo podemos hacer aquí Estoy abriendo el juego Y ir al 0-0, que el nivel 0-0 en teoría no existe Creo que es lo que vamos a hacer Me va a suicidar, me va a matar seis veces De hecho, para eso me puedo quitar Si me quito esto, vale, me mata igual Supongo que si me quito el HP también, ¿no? Si me quito esto No Me puedo poner la vida Me puedo poner la vida que quiera Vale, el problema es No podemos hacer que este número crezca Claro, mi idea sería Hacer que ese número creciera Y si ese número crece Yo puedo irme a... Yo puedo ir... Pero bueno, vamos a ir al 0-0 A ver qué pasa Yo creo que ahí va a haber... Ahí va a haber secreto Claro, que no lo puedo hacer con HP 0 Vale, ahora The idea is Cojo esto Lo pongo aquí Robo esto Lo pongo aquí Robo esto Lo pongo aquí Ya tengo 28 Y si pongo esto aquí ¡Uh! ¡Aj! ¿Qué es esto? No puedo hacer nada con ello Ni matarlo, ni nada Vamos a ver Voy a Stranger 0-0 Floor 0 Habitación 0-0 Do對對 No puedo hacer nada con ello Que voy a hacer nada con ello No sé, estoy leyendo que hay como Chorrenta mil cosas que hay que hacer primero Antes de esto No sé Pero No sé Aquí no parece que haya Nada aquí A ver si voy a Alza aquí a 0-0 0-0, accesible via locus warp Si no tienes locus, tu count locus no está disponible Por default, así que debes primero adquirir locus Y luego perderlo Ya, pero no pone nada A ver Hay algún No, es que no No sé No veo Flor 0-0-0-0 No, 0-0-0-0 Está Darn with grey Ah, bueno Estoy leyendo Muchos spoilers Pero vamos Que en principio Esto no tiene nada O sea, no tiene nada que de momento Pueda hacer Vale Pues Como no hay nada que de momento Pueda hacer O que yo creo que me faltará algo Ay, que me caigo Bueno, me caen 27 de estos Creo que nos vamos a ir Y ya está Y este será el piso 1 Oh Vale Vale Eh, podemos viajar Podemos bajar hasta el 28 No sé si esto va a volver a tal No, porque ya lo cogí, ¿no? Está vacío Ah Ah, pues sí Me ha dado una Aquí está el mercader Uh, vale Espera Tenemos 28 locust ¿Cómo era lo del mercader? Espera que lo mire Pues el mercader Claro, este no Espera Este me da Este mercader te pide todos tus locusts Yo este, su pista ya la tengo Yo no quiero la pista de este man Eh Teníamos las letras Mira En el piso 44 Necesito 21 locusts Pues mira Pero hostia Bajaste al 44 Vale Lo peor de todo Es que voy a tener que repetir Toda la O podemos intentar bajar Mira Podemos ir hasta el 28 Si hago esto en realidad Lo que pasa es que voy a perder Todos mis Mis locusts Pero bueno Eh Shit Vale 32 Ah, bueno, claro Lo que sea más tal Claro, pero esto ya no me va a valer Vamos a utilizar el grab otra vez Eh Basta con tener esto, ¿no? Sí Ah, estamos siguiendo la cosa Nos hemos saltado la conversación Con la serpiente O sea, cómo se pasa todo esto Sin Sin las alas, tío Menos mal que no tengo ni Que no tengo ni que Ni que pensarlo No Yeah Oh, shit Vale Con esto ya está Uh Vale Eh Me da cuenta de una cosa A veces sale un cristal abajo Pero no No significa que tenga un cristal Mira, hay un cristal Abajo aparece un cristal Pero no significa que tenga un cristal Puedo bajar hasta ahí abajo También me da cuenta Eh Se tienen que morir todos No problema Vale, podemos Podemos viajar Hasta Vale, pero hasta qué piso quiero viajar No puedo bajar más Puedo conseguir locus Pero me voy a subir arriba Pero esto no No me va a dar No voy a conseguir nuevos No, no consigo Sabes No consigo nuevas cosas Puedo conseguir tres locus Haciendo esto así Ah, pues si coge esto Ah, no No me moría Puedo conseguir tres locus más Pero esto no No me permite Viajar No puedo bajar Más Voy a dar un bloque aquí Ah, y me he equivocado Vale, yo creo que debería ser capaz de Sí, sí, básicamente Ay, no estoy siguiendo la cola Tendría que haberla seguido Para ahora Hay un sitio que no me te he transportado Eh ¿Y el botón? Vale, eso se puede hacer Oh, claro Ya está Hay que mataros a todos Oh, vale No he visto esa estatua Vale O sea, desde luego Este modo, tío Sin Sin los Sin los addons Es jodidísimo, eh Tiene cristal tampoco Ay, se mata Hostia, es verdad Hay que cambiarle esto Vale Hay que mataros a todos Hostia, sin poder Joder Sin poder hacer más que quitar un bloque Hostia Tú también ves el problema aquí, ¿no? ¿Qué me estás contando? No puedo No puedo pasar ya Oh, voy Voy a morir aquí Jolín El peor es este de aquí El que hay aquí Estoy 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 pensando, eh Eh Pero jolín Aunque tenga la espada Claro, pero sin la espada ¿Qué tiene? Sin la espada Esto es imposible, tío Si la espada tienes que hacer que se maten entre ellos Agüita ¿Cómo lo hace? ¿Cómo haces esto si la espada? Quiero decir, no se pueden matar entre ellos Bueno, haces un agujero Y haces que todos vayan cayendo In fact Vale O sea, la cantidad de huecos que tiene que haber tiene que ser par 3, 4, 5 No, me he equivocado Ahí No, tiene que ser impar Entre medias tiene que ser impar Vale, eso está vacío Vale No debería haber mucho problema Ahí Ahí Vale Y ahí 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 Vale Sí, pues había que abrir Habría que abrir un agujero Vale Esto no va a ser un problema Tú te vas fuera Aquí tengo que construir uno Tú te vas fuera Esto para mí Otro cristal No No, tiene que ser impar Esto es impar Ahí, pero claro Shit Realmente Oh no, vale Es que se cae Es que se cae No puedo No puedo tocar el cristal Vale Vale, hay que hacer el camino primero Ya está Vale Eh Aquí estoy condenado ¿Verdad? No esté mal Lo podemos matar Ay Eso Puedo poner un bloque Me voy a quedar sin langosas Tío Me voy a morir Calla Aquel man no se puede morir Tampoco No No Me acabo de dar cuenta Del problema Es que aquí Él se ha morido Tenemos que Vale Tenemos que Viajar hasta allá Cuidado, eh Con lo que tenemos que hacer Tenemos que bajar hasta allá Para coger aquellos bloques Bueno, realmente No hace falta, ¿no? Basta con ponerle A este tío Un bloque Aquí Aquí debajo Ahí Con este no se muere Eh ¿Se puede morir o no? Lo que no puedo hacer es empujar Se tiene que morir Esto no se puede romper ¿Cuántos hay? Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Hay ocho en medio No tengo espacio Para maniobrar Pero si lo muevo Tengo menos espacio aún ¿No puedo robar esto? Ahí está 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 ¡Ay, no! No sé qué estoy haciendo. Vale. ¡Ah, no! ¡A este no se le puede matar! ¡Venga ya, hombre, chaval! Entiendo que le tengo que atraer. ¡Ah, pero me... ¡Ah, no! ¡No me muero! ¡Jolín! Esta va a ser... Esta va a ser la más complicada, ¿eh? Claro, ¿dónde quiero que vaya él? Es que le necesito en un punto muy concreto. ¿Qué niveles? Este es el 47. Hemos pasado el 44 sin el número que teníamos que llevar. Eh... A ver... B047. Lourdes Smiley junto de Baton. By going left, up, right, right, up. Left, up, right, right, up. Vale. Left, up, right, right, up. Ah, vale. Bueno, ya había que... Ya había que ir arriba. Joder, vale. Left, up, right, right, up, up. Eh... Ah, vale, claro. Ahora podemos... Vale. ¡Bum! Madre mía. Eh... Jesús, ¿qué le pasa a esto? Este es que no tiene complicación, ¿verdad? Solamente que... Joder. Vale, complicado. Pero bueno. Se ha podido... Se ha podido hacer... Uy... Lo que tú digas. Hay que hacer el camino y ya está. Oiga, esto no... Oaah. I'm gonna die. ¿Me puedo llevar esto? Sí. Oiga, esto no... Podría bajar dos pisos. Pero me quedo con cero mierdas estas. Aquí tampoco se puede morir el bicho este para que... Tío, yo cuando en el nivel se matan ellos. O sea, tengo muy pocos bloques, ¿eh? Realmente aquí. mentioned... Me... Tío, yo... Tío, yo... Tío, yo... Tío, yo... T 나도 que de thinking... Eh, joder Un poquito más bloques Vale Con esto podemos hacer algo Tenemos más bloques aquí ¿Cómo haces esto sin la espada, tío? O sea, es imposible Tremenda mod Tremenda mod Eh Joder, no sé cómo hacerlo Vale Madre de Dios Qué nivel Eh Esto da igual Porque es una brand No he necesitado bajar a ningún lado Oh mira, dónde está el cristal Podemos comprar una memoria más Creo que sí 18 Esta cuesta 16 Qué mona Sigue siendo la princesa, eh La última cuesta 24 ya Yo supongo que la última será la última O sea, cuando ya hayas Hecho todos los niveles Eh... ¿Qué le pasa a esto? Well Bueno, claro Joder, me cago en todo Ya me he condenado Sí, ya me he condenado ya Salvo que haga así Entre perder Entre perder los dos Porque me muero y... Oh Me salta un árbol Me salta un árbol Me salta un árbol Ya no sé ni en qué dominio estoy Ya no sé ni... Ni... No sé nada Yo no sé nada I know nothing Hay que matarlos a todos ¿Se le puede matar a este? Sí Otra vez Hay que matar a todos Eh... Aquí sí que puedo coger bloques Pero da igual Bueno, no, no da igual Vamos a romper esto Ay, me ha pegado No lo he visto Claro Vale Se puede hacer así Ay, no, claro No, de hecho ya le he cagado Creo que le acabo de mega joder Sí La he mega jodido Vamos Sí, o sea Ya está aquí Entiendo, ¿no? No Me va a meter tan fácil como eso Anda aquí Anda aquí Anda aquí Ay, no, que hay que pulsar los botones Me voy a morir No, no Ah, vale ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿O reinicio? Es que reinicio otra vez, tío Una pregunta O sea ¿Ves? Ah Sí, supongo que voy a entrar en Void Y ya me haré Una run con infinitas Langostas que no me moriré Me podría negar Ay, pero yo no voy a coger cristales Bueno, da igual Ay Hostia, claro ¿Qué me estás contando? Vale, no Jolín, es que se te va No, se te va me mató. Realmente da igual. Solo dos lo mismo. Ahora realmente... Claro, pero es que lo que pasa es que este se va a mover. He hecho literalmente lo mismo, ¿eh? Vaya, que bien. Se han matado. Buf. No podemos reposicionar a los toros sin quitar bloques, ¿no? Hay que quitar bloques sí o sí para reposicionarles. Vale, y si hago que el toro se quede... No, es que... No hay punto bueno, ¿eh? Necesito que el toro esté encima uno del sitio y ya está. Ay. Se ha quitado. Me he quitado muy rápido. Vale. Vale. Y si ahora hago... Así. Así. Que haga así. No, me he equivocado. Se ha vuelto al principio. Vale, pero lo habíamos hecho bien. Me mata. Tengo que devolverlo. Vale. No sé qué he hecho a Ender, pero lo he hecho muy bien. No, esto no sirve de nada. No, porque ahora me mato. Bueno. Ok. B62. A ver. Madre mía, la guía esta, tío. ¿Quién la hizo? B62. B62. Coño. ¿Puedo hacer labrán de la serpiente? Está la solución aquí. No lo había visto. ¿Qué B era? ¿Qué he dicho? Se me ha olvidado. 62. 62. Uff, madre mía, parece una fatalidad que flipas. A ver. ¿Quieres que drop a pit en el V6 y F2 corners, para linear el ox correctamente? Start with the bottom. Take V6. Lure the bottom. Out to the bottom. I was going to play a tile. O sea, los coloca a los dos a la vez y luego los... Vale, parece que... Ah, vale. Vale, los deja... Deja ese ahí. Ahora deja este aquí. Es lo mismo. ¿Y ahora quieres...? No. Esto no tiene solución. Vale. Se van a matar. Oh, me cago en todo, tío. Ah, vale. Creo que ya sé cuál es el movimiento final. Vale. Entonces es primero así. Vente. Ahora vente. Así. Vente. Vente. Eso fuera. Si ya no vienes, vente. No. Hay que ser... Pero este va a venir. Ah, bueno. Pero le podemos lure así y ya está. Vale, 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 vale. Jolín. Me cago en todo. Vale, necesito que el tío este... Haga el... No se puede coger el bloque este. No, ¿verdad? El botón no se puede coger de ninguna manera. Qué genial. ¿Cómo haces que el este acabe en el medio? Ah, vale. Así. No puedo quitar los... No puedo quitar los... No puedo quitar los laterales. Solo este. Ni poner... Bueno, puedo poner. Vale, vale, vale. Espera. Estoy pensando. No. ¿Cristal? Claro, pues ya no lo puedo superar, esto. Sí, vale. No, ya sé. Ya sé cómo... Ya sé cómo... Creo que ya sé cómo es. Tengo que sacar... Esto de aquí. Así. Ya está. No. No, así me voy a morir. Me cago en todo, ¿eh? Pues si no se puede coger el botón. Ah, vale, vale. Ostras, ¿en serio? Mira, mira. Sí, sí, sí. Mira. Abrir el cofre te da la vuelta. Y puedes coger el botón. Eso es loquísimo. Abrir el... Abrir el este te da la vuelta y puedes coger el botón. Ya está. Madre mía. El tío que se hizo el juego sin las aras y tal, si me lo preguntas, es un verdadero genio. Hay que matar a estos tres. Uno menos. Ahí me he equivocado. Ya está. Hay que matar a esos tres. Con la espada, los que son de matar... Bastante más fácil. ¿Qué dices? ¿Qué hacer que el triángulo me...? No, que buena. Bueno, he cogido los cofres, pero bueno. Esta gran la hemos hecho a la 67, ¿no? La 41 es la que no he hecho La 29 tampoco A ver La 67 creo que está hecha Si porque era de la 57 Hay que matar a Lox Vale Hijo de puta Hay que estar atento con eso Un día no te das cuenta Tremenda lida te hace Bueno ya está Difícil Realmente este juego Este modo Sin los pluses Si me preguntan Tremenda aberración ¿Qué hago con ese tío? Escúchame Escúchame ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? No puedo Yo me decía A ver si hay que salvar Es aquel Pero no puede ser Vale Hay que mandar al Lox A tomar por culo O sea hay que bajarlo Ay no me caigo ¿Cuál es la broma? Que el botón no puedes coger De ningún lado O si Fumo Vamos a ver Vale si La dificultad entiendo Que es que Ah perfecto No lo he visto Que hay botones Buah de 10 Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que rompen las piedras Ay me mato Vale no pesa nada Ah vale Sí iba a decir Que el Difícil Difícil Vale Digo Decidí mover a la mano Esa Son cuatro de Locust Mira ya me ven A la langosta Hay que matarlos Oh shit Oh shit Esto es insalvable Sí verdad ¿En serio? Este no tiene Este no tiene Sí una vez De Locust Llega aquí Ya no se puede salvar ¿Cómo lo he matado antes? No supongo que así Sí Realmente Toma Genios Uy digo Estoy viendo muchos botones Pegado mal Ah claro Esto sí que se puede hacer Así o no No Esto tiene que ser Esto seguro Jolín Es que claro Es que aquí Aquí ya no te persigue No es que otra vez No Tengo que coger Solo uno A no ser que lo mate Y haga de esto Suficientes Hasta que Rodeen esto Al completo ¿Es una opción? No lo sé La verdad Quizá esté a punto Desde luego Hay que hacer Una larga Una larga fila De gente Sí pero Parece que Poco Esto Debería llevarme A una solución Vale Una línea más Unos cuantos más Con cada uno Avanzo dos Entonces hay que hacer Una más Una más Justísimo Madre mía Hay que matarlos Otro árbol No sé cuántos árboles Me estoy dejando Vale A ver Un momento ¿Puedo hacer El locust Wrap A algún lado? ¿O no? Ay tu tía Quiero decir No puedo ¿No? Porque tengo Pocas langostas O sea Yo nunca voy a poder Hacer un número Más grande Que 84 Puedo hacer Un número Más pequeño Puedo bajar Al 83 O sea Puedo bajar Pero no Puedo No puedo Subir Realmente Puedo hacer Esto así Solamente Para tener 84 Langostas Langostas Si Vamos a descansar Vamos a iniciar Otra vez A ver Que pasa La idea Era procurarme 84 Procurarme Un montón De langostas Al comienzo Cuando el cielo Y la tierra Estodea Eran uno Y el mismo Una flor Floreció Iluminando el espacio Con estrellas Los seres Que Se fueron Brindados Por su luz Se les entregó Pensamiento Y emoción Entre esos seres Estaban los humanos Llenos con gratitud La gente Empezó a rezar Las estrellas Pero las estrellas No les respondieron Quizá no podían Oírlos Desde tan lejos Pensó la gente Con el Con sus fuerzas Esfuerzas combinados Los Creyentes Construyeron Una gran torre Torre Babil En lo más alto Los humanos Acababan de crecer Alas Y volar Tan lejos Como el ojo Puede ver Esos mensajeros Enviados Tomaron el vuelo Esperando que algún día Recibieran Llegaran las estrellas Que tanto Admiraban El tiempo pasó Hasta que un día Algo Extraño Pasó Algo inesperado Una estrella Cayó La gente Se regocijó Con excitación Cuando se rodearon Alrededor de ella ¿Acaso las estrellas Finalmente Habían respondido A sus plegarias? Tiene que ser una respuesta Pero la estrella Caída No brillaba Con las demás Su luz Era completamente Negra Y vacío Frío De esa luz Empezaron a aparecer Seres de Horror inexplicable Seres que Atacaron A los débiles Demente Ofreciéndoles Poder Y vida eterna Para ellos Los humanos No eran Nada más Que juguetes Una tierra Fértil Para mostrar Las semillas De la discordia Y destrucción Cuando la gente Vio la verdadera naturaleza De estos demonios Los sellaron Sallaron en la estea vacía En la torre Y lo enterraron Tan profundo Que nadie jamás Volvería a ver su luz Otra vez Pero Ya era muy tarde Pues los demonios Ya habían encontrado Su manera De llegar al corazón Del hombre Y así Como la gente Una vez Ha aprendido A mirar las estrellas También ha aprendido A temerlas Madre Si carida Podrías leerme Una historia Distinta Antes de irme a dormir Por una vez He oído Esta muchas veces Muchos han olvidado Esta historia Completamente Es muy importante Que tú la recuerdes Pero por qué Los demonios No son reales ¿Verdad? Por supuesto que no Incluso si Fueran reales Te protegería De ellos Así que No tienes nada Que temer También me gustaría Sin embargo Me gustaría Escuchar La de la villa Durmiente A la vez Te la leí La próxima vez ¿Me lo prometes? Lo prometo Ahora Buenas noches Ahora de decir Buenas noches Buenas noches Te quiero Ve Uh Ahora tenemos Dos de ochenta y cuatro What may I do? ¿Qué puedo hacer Con dos ochenta y cuatro? ¿Hay algo que puedo hacer Con dos ochenta y cuatro? ¿Tiene valor? ¿Algo? ¿Cuántas necesito Para el próximo? Un momento En el nivel ochenta y seis Necesito cuarenta y nueve Uh Vale A ver Vale Este Tenemos hecho Mira Ahí está el vendedor Sí, sí, sí Estranjero Estranjero Son esos Esas Languastas En tu bolsillo Estás contento De verme Viendo el estado En el que estás Esas langostas Están Tienen poco uso Para ti Afortunadamente De ti Me gustan esas cosas Vale Podemos tachar Que este también Lo hemos hecho Supongo que lo que me va a decir Es uno concreto Así que te parece Un intercambio Como te puedes Dejar esto Vale Si me das Si me das Todos tus Locus Te daré Una pista De cómo encontrar Uno de ellos Venga Vale Entonces El ochenta y seis En el piso Cuarenta y nueve No En el piso ochenta y seis Tener cuarenta y nueve Locus Está hecho Vale Lo tenemos que copiar Vale Un Cofre Sospechoso Rodeado de nada Nada Inspecciona Un cofre vacío Inspecciona Muchas Veces Eso es todo Vale Uy Lo empujo Vale No gastes tus Vale Pues Lo vamos a dejar aquí Creo yo Y otro día Y otro día Sigo Y va a ochenta y siete No sé nada De lo que estoy haciendo Quiero decir No sé nada De lo que estoy haciendo No 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 tengo ni idea De 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 Que significa avanzar Ya en este juego Supongo que queremos llegar abajo del todo Y luego volver a llegar Pero vivos O sea con infinitos locust Pero bueno Ya veremos Yo que sé Vale Un saludo y hasta la próxima Adiós No 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 No